Antes que siga lo que está pasando, la situación, quería decir que lo que yo tengo entendido, lo que yo sé, que hasta ahora, en su corazón, y todo lo que quiere, y todo lo que da de sí, cada día, Fano lo hace por su bizcochito. ¿Su quién? ¿Su bizcochito? Perdón, ¿quién es tu bizcochito? No me digas que tu bizcochito es la que yo pienso. Mi bizcochito es el postrecito que mi mamá me guarda todas las noches cuando llego de competir. Ese no es el bizcochito, mentira. Nati, ¿tú sabías de ver el bizcochito? No tengo idea. Esa es nueva. No conocías, nunca conociste eso del postrecito. ¿O le conociste el bizcochito? No. No. Ok, bueno. La verdad de Stefano Navas, y lo que yo, al menos yo, esperaba, porque cada vez que me lo encontraba en el vestuario, como que me miraba con cara de no te voy a decir nada. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que decir al respecto? O sea, quiero ponerle... ¿Usted le puso punto final a la relación con Nati Suazo? No. Y por eso yo quiero poner punto final hoy a eso ya. Quiero que te acuerdes bien, reflexiones. ¿Quién fue cuando estábamos en tiempo? ¿Quién fue el que me dijo, tenemos que hablar? Y que me dijo, ya no puedo seguir así. Entonces, yo lo que entendí, dije, ya, yo tampoco. ¿Seguir así cómo? O sea, en tiempo. ¿Quién te pidió tiempo? ¿Quién pidió tiempo a quién? Yo, yo, yo. ¿Tú pediste el tiempo? Pero al ella decirme eso, yo dije, o sea, ya, está bien, yo tampoco. Y fue, yo entiendo que fue mutuo. En ese momento ya se acabaron las cosas. Yo no le dije, yo termino contigo, no quiero estar contigo. No le dije nada de eso. Ya, pero tú le pediste un tiempo. ¿Por qué le pediste el tiempo? Porque estaba, o sea, estaba confundido, estaba estresado por la competencia. Tenía muchas cosas en mi cabeza. Luego lo que hiciste, como que, o sea, por gusto le pedí el tiempo. Mejor hubiera seguido. Y, o sea, yo lo que hice fue parar las cosas a tiempo. Porque yo no quería que ella salga herida. O yo, porque mira, yo trabajo. Después salió, bastante. Claro, yo trabajo a veces de las nueve de la mañana, a veces de las ocho. Termino a las ocho, termino a las nueve. Trabajo creo que bastante. Si te vi haciendo, ¡oh! Entreno, aparte de que trabajo en entreno en la mañana y en la noche. O sea, yo lo que hice fue parar las cosas a tiempo. No sé si habrá salido herida, si saliste herida. Nunca fue mi intención. Yo no quiero herida a nadie. Yo siempre he dicho que yo busco la felicidad de todo el mundo. Pero, sí, o sea, lo mejor que hice fue parar las cosas en ese tiempo. Porque si las hubiera parado después hubiera sido peor, entonces. ¿Sí o no? Bueno, Estefano, estas fueron tus declaraciones. Me gustaría saber si Nati tiene algo que alegar al respecto. En lo absoluto. ¿Nada? A ver, este... Dicen por ahí, Estefano. Es más, yo le pregunté a esta persona. Dice por ahí que tú tienes un... ¿Podías haber tenido o tienes, no sé, un torno de romance? ¿O te estás conociendo con una ex Calle 7 llamada Pamela? No, no. Hay fotos, hay fotos. Ahí está la foto, mira, por favor. Póngame la foto. El día de tu competencia, el día que ganaste la competencia, con quien te fuiste a festejar, fue con ella. Así fue, nos cenaron a la luz de la vela. ¿Disfrutaron? Sí, todo. ¿Celebraron? Bueno, y la foto, no veo foto. No veo foto, ponme la foto, por favor. Venga, por acá, un ratito. Para que veas la foto. A ver, veamos esa foto de nuevo, por favor. Ese es el bizcochito. Ese es el bizcochito. Ahí está, mira. O sea, esa foto rodaron por todas las redes. Ella la subió a, emocionada de estar contigo, Gallo Bello. El campeón de Calle 7. No, pero Gallo Bello no soy. No, no por Bello, sino por Gallo. No, no. Mentira, si eres lindo. Sí salí con ella, pero eso no quiere decir que tenga algo con ella. Y... ¿Te gusta? No solo he salido con ella, yo voy a ser sincero. ¡Uy, estás hecho el dandy! Yo tengo varias amigas, yo salgo con ellas. Tengo incluso fotos con amigas de mi Instagram, que tú las puedes ver, que eres la reina del Instagram. ¿Cuánto vas a seguir? Solo amigas, ¿no? Solo amigas. Puedes ver, o sea, que yo me tomo una foto con alguien y no quiere decir que yo esté con alguien. Pamela es mi amiga, la conozco de antes de que ella esté, o sea, de antes de que yo entré a Calle 7, ya yo sabía que ella estaba aquí. Y, o sea, simplemente, teníamos mucho tiempo que no nos veíamos ni nada, le dije, para salir, no tenía nada. O sea, mi papá se puso enfermo, mi hermanita se sentía mal, mi papá de tanto gritar ese día, se puso mal del estómago, fuimos a... A ver, disculpe, disculpe, disculpe. Pero nuestro querido Ruth ya creo que tiene algo que decir. Información de último momento. No información, o sea, como dato adicional. Igual Pamela cuando salió de la primera temporada, yo nunca la veía por acá. Pasó una, dos, tres, desde la cuarta empezó a venir. Es cierto, la vi la semana pasada aquí y también la vi. Porque antes ni siquiera se aparecía por acá, te digo, porque también es amiga mía. Es verdad. Y yo nunca la veía por acá, empezó a venir. ¿Y tú saliste con ella a comer a algún lugar? No, jamás. Nunca la veía por acá. Pura casualidad porque yo nunca le he dicho a ella que venga. Y hablamos muy poco. Tú la otra vez estabas ensayando ahí en calle 7 y ella estaba ahí. Ella estaba en una falda. Yo la vi. Lamentablemente se me había descargado. Ella es bizcochito. Ella es bizcochito. No, no hay ninguna bizcochito. Es que entonces, explíquemelo. Los chicos de calle 7 son los que saben, ¿ah? A ver, yo tengo aquí a los chicos de calle 7 animando a bizcochito. No sé de qué se trata. Pero creo que Mario, a ver. Creo que Mario tiene alguna información al respecto. Por favor, acláranos. ¿Quién es bizcochito? No, yo no sé. Siempre voy diciendo. Yo te lo juro que cada vez que vengo a competir y vengo a entrenar, me inspira mi bizcochito. Y yo, oye, loco, ¿qué es tu bizcochito? Entonces, me quedo, yo todavía no sé quién es, pensé que era... Oye, pero esa mano es bizcochito, es un bizcochazo, pues. ¿No la he visto grandota? ¿Cómo camina así? Yo no sé. De que quiere su bizcochito, yo sé que lo quiere. Te tengo una sorpresa. Aquí está tu bizcochito. Aquí está esa mujer que te hace así. ¿Será que el regalo era para él? ¿Está el bizcochito ahí? Puede ser. A ver. Regalo para mí. Bizcochito. Un regalo para él. Está vivo el bizcochito. Bizcochito. Aquí estoy. Aquí estoy. No. No sé. Puede ser. Puede ser. Puede ser. O para otra persona del elenco. Pero bueno, para concluir contigo, Estefano, te hago una pregunta. De verdad. Oye, por aquí me dicen que tiene como, mira, tiene rojo. No sé si será bizcochito. No, es de la desesperación. No sabré qué contestar. Te hago la verdad o la pregunta, Estefano. Si en algún momento limasen las perezas con Nati Suazo, ¿tú crees que habría posibilidades de volver con ella? Eh, yo creo que no. Me dolió a mí en el corazón. Ok. Ok. A ver, Nati. ¿Quieres meterte aquí? No. ¿Quieres ser el bizcochito? No, tampoco. ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Tienes algo que decirle? En lo absoluto. Nada. Sigues plantada, ¿no? Es que no tengo nada que decirle. Bueno, yo creo que está claro. Yo creo que Nati lo tiene bien claro. Liz, ¿qué quieres ser? Oye. Hemos cerrado el tema. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca lo has estado, yo lo sé. Bueno, gracias, chicos. Felicidades con su suerte, ¿ah? Suerte, chicos. Suerte. Suerte a los nominados. Es la juventud, es la juventud.